Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí al canal. Mi nombre es Mercedes y estás viendo el canal de Mercy 100. Te doy las gracias por haberle dado play a este video y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Hoy mis bellas les traigo un video de tienda de segunda mano. Así es que si tú quieres saber qué es lo que he comprado, por favor. Miren bellas, yo quiero empezar por esta falda. Esta falda yo la compré para hacerme un outfit que es como para discoteca, un outfit como para la noche. Es así, es como un color gris oscuro, como pueden ver por ahí. Y trae estas cositas. Yo voy a tratar de dejarles una fotito por acá para que ustedes puedan ver cómo se mira la falda puesta. Esta falda me costó $4.99, pero yo la compré en un 50% de descuento. La siguiente pieza que les quiero mostrar es de este blazer, mis bellas. Este blazer, chicas, yo cuando lo vi me enamoré de él. Aquí lo tengo porque ya lo tengo bueno con un outfit que pienso hacer para ponérmelo. Pero vean, trae estos detalles tan hermosos. Miren eso, chicas, esto está divino para ahora, para estas temporadas de, esta temporada que vienen de Navidad. Esto va a estar muy, muy, muy bello. Por la parte de atrás viene así. Y este me costó súper barato. Lo agarré por $6.99 y fue un especial que agarré. Así es que ni siquiera me costó eso. Me salió un poquito cara. Estaba $19.99 y bueno, pero a mí me gustó. Tuve que pagarlo porque, verdad, me la puse y no había visto el precio. Y bueno, quedé enamorada de ella y ya no la pude. Lo siguiente, mis hermosas, que me agarré, fue esta, este chaleco en este color. Esto yo, mi Bellas, lo vi y a una impresión que lo vi, me gustó mucho, pero no le hice caso y seguí caminando por ahí. Pero no me resistí y lo agarré. Y, oh my God, Bellas, esto está muy bonito. Queda muy, muy lindo. Con un outfit completamente de blanco, es que yo me lo pienso poner. Pero está divino, divino. Uno se mira muy elegante con esta clase de blusas así. Yo tengo varias, en varios colores, debo decirles. Vean, aquí tengo otras blancas. Porque la verdad, esto, para este tiempo de frío, es muy indispensable. Por eso yo agarré varias. Las tengo casi medias. Esto es un conjunto. Esto estaba enganchado ahí y yo lo vi y yo dije, wow, déjenme yo ahí me lo trato. Me lo, me lo mido a ver qué tal se me mira. Viene con la blusita y viene con el pantalón. Yo lo, lo traté de combinar con una blusa blanca. Por dentro, déjenme mostrarles cómo es el pantalón. Es así. Es un poquito alto. La tela como que, que estira un poco, no mucho. Pero estira un poquito. Y esa tela es así. A mí me encantan que estiren. Porque, pues, se forma muy bonito en el cuerpo. Venga, venga. Este, este blazer. Oh my God. Yo lo vi. Yo me enamoré. Yo no lo pude dejar. Oh wow. Esto robó mi vida. Miren qué cosa tan, tan bella. Yo sé, mis hermosas, que ahora mismo no está de tendencia mucho los estampados y estas cosas. Pero, oh wow, chicas. Yo me enamoré de esto cuando lo vi. Yo dije, yo tengo que tener esto. Y lo, lo, lo que más me gustó fue que yo casi no pagué nada por esto. Porque, eh, estaba un especial en la tienda. Y bueno, yo lo que pagué fue como unos dos o tres dólares por esto. No mal de ahí. Y eso fue lo que más me gustó. Y me súper encanta la, este blazer. Pienso que se puede ver muy bonito con cualquier, eh, outfit que uno lo complemente. Yo ya le tengo uno aquí elegido para ponérmelo. Así es que sí. Bella. Otra cosa que yo compré, chicas, fue este vestido rojo. Porque, pues, yo voy a tener una fiesta ahora. Para Navidad. Antes de Navidad. Y, pues, uno tiene que ir con un vestido rojo. Y yo agarré este y me lo medí. La verdad no es que, no es que me convenza mucho este vestido. No, me quedó, yo, bueno, yo dije que me quedó muy bonito. Pero no me convenció mucho, mucho. Pero bueno. Ahí veremos. Me costó 14 dólares. Tuve que pagar eso mismo. Porque esa, cuando lo compré, no había especial. Pero bueno. Hay que ver si me lo pongo o si no me lo pongo para en la fiesta. Está hermosa. Lleva estos dos bolsillitos acá. Lo único que sí me he dado cuenta que a la hora de que uno se lo pone. Ah, ella se, se mira como, como que si tú estuvieras embarazada, porque va como anchita aquí en esta parte de encima. Eh, costó 6.99 y eso mismo pagué por ella. Porque no había oferta cuando la comí. Pero, como me gustó el color, la agarré cinta. Luego este otro, es igual al otro, lo único que este, viene en la parte de abajo, ya es un poquito estrecho, me queda apretadito en la parte de abajo. Y, y también, no me llega hasta la parte, hasta abajo. Me queda un poquito alto de las piernas. Este, este queda alto. Y está, pues, muy, muy bonito, me parece a mí. Esta otra, mis bellas, vean, que es como una suera. Es así, muy hermosa. Yo cuando la vi, también me enamoré mucho de ella. Sí sé, mis bellas, que estos colores como que no están en tendencia. Pero, no sé, a mí me gustó, me robó, no sé, algo que, no sé, al tú verlo, tú dices, wow, ahí me veo yo. No sé si ustedes me entienden. Pero, en verdad, sí me gustó mucho esta blusa. Esta blusa, bellas, esta blusa blanca, ya yo me la he puesto. Me encantó esta blusa, la compré ahí también, me costó $7.99. Viene con una apertura aquí. Es una blusa que queda muy buena. Y ya ustedes saben que en nuestro armario no debe faltar una blusa blanca, por nada, porque es algo que lo necesitamos en nuestras vidas. Les quiero mostrarles esta hermosura que encontré en la tienda de segunda mano. Como pueden ver, miren qué cosa tan hermosa para ahora, para la Navidad. Dice, Santa. Este me costó $7.99. Y cuando lo vi, la verdad, no lo pude resistir. Dije, tiene que ser mío, lo tengo que coger y lo agarré. Este otro de ellas, vean. Este es que es un poquito, es más corto al frente y más larguito en la parte de atrás. Estos yo los agarré para ahora, para el frío, porque, bueno, necesitaba de estos t-shirts para ahora, para el invierno, que ustedes saben que viene ya muy fuerte. Y la verdad es que abriga bastante y queda muy lindo puesto, chicas. Este también costó $7.99. Este otro hermosura, déjenme enseñárselo por acá. Este yo lo vi y la verdad, lo agarré por agarrar, pero la verdad no pensé que me iba a gustar tanto. Miren, como trae este color blanco aquí. Esto se ve muy bello puesto, mis bellas. Es larguito, este es bien larguito. Estos yo lo agarro una talla más que la mía, porque como es una tela muy gorda, para que no me quede... Bueno, mis bellas, yo espero que les haya gustado este videíto de mis compras de tienda de segunda mano. Debo decirles que voy a hacerle otro video, porque pues, tengo varias cositas más que les quiero mostrar que he comprado. Así es que próximamente esperen este video. También les quiero hacer de compras de los zapatos que he comprado en la tienda de segunda mano también. Así es que esperen próximamente este video, mis bellas. Te doy las gracias por ver, visto el video hasta el final. Te invito a que si eres nuevo aquí en el canal, te suscribas y nada. Nos vamos a ver pronto en otro videíto.